El cuaderno de cine documental Acaba de salir como siempre en ocasión del encuentro de cine documental de Santa Fe 2009 Tiene por una parte lo que se llama discusión Es decir, un resumen de las mesas de discusión del encuentro del año anterior Y en esta ocasión tiene muchas cosas Tiene dos textos escritos por Jean-Louis Comoli Inéditos en español Malas compañías El documento y el espectáculo Y Abordar el mundo Que son realmente extraordinarios Y por primera vez en español Además tiene un capítulo de un libro Que una historiadora francesa, Sylvie Lindeper Escribió sobre Noche y Niebla Y además Para servir de base a una discusión sobre el sonido Hay dos reportajes a dos sonidistas franceses Aparecidos en la mejor revista de cine documental del mundo Que se llama Image Documentaire En consecuencia recomiendo calurosamente a todo interesado en el cine Que ve cine y que puede llegar a pensar las cosas Como el más grande teórico del mundo actualmente Que eso es Jean-Louis Comoli Y digamos Plantea Cuando entrevistamos a Jorge Onofri Nos encontramos con un artista Pero también con una persona Que reflexiona acerca del mundo Y es un apasionado por su arte de hacer títeres Por eso en esta tercera y última parte de la entrevista Que le hicimos a este famoso titiritero Vas a poder escuchar su pasión por los títeres Pero también una reflexión de lo que significa el arte para el mundo En los años que yo estuve en Suecia Yo trabajaba en el Marionette Aten de Estocolmo El Marionette Aten es creo que uno de los principales teatros de Europa En teatro de títeres y marionetas y objetos Y entonces nuestra tarea era muy internacional Nosotros vivíamos viajando por todo el mundo Estábamos constantemente en gira Llegábamos a Estocolmo para montar los nuevos espectáculos Intenso trabajo Entre medio pequeñas giras por Europa todo el tiempo Y después las giras grandes Las que íbamos a Oriente A Estados Unidos A Canadá A México A Argentina Las giras intercontinentales digamos Ya eran un poco más largas Y en el 92 con la dirección de Román Pasca Hicimos Sonata de Espectros Que fue un espectáculo Era una obra de August Trimberg Que es el máximo dramaturgo sueco Y resultó una joya Verdaderamente un trabajo De esas cositas que te pasan en tu vida profesional Tres, cuatro veces en la vida posiblemente Bueno, esa fue una Ganamos el primer premio en la Bienal de Teatro Sueco Y a partir de ahí hicimos una gira mundial Y uno de los puntos que tocamos Fue el Festival Internacional de Títeles de Nueva York Entonces apenas llegamos al festival Había salido una nota Sobre mi trabajo en particular en la obra Salía mi cara en la etapa de New York Times Que yo no lo podía creer Era como... Llegamos al aeropuerto de Nueva York Y había un montón de gente esperándonos Organizadores del festival Con muchas revistas en las manos Mostrándonos por encima de las cabezas de la gente Y yo de golpe miro y veo sobre las cabezas de la gente Fotos mías así arriba No lo podía creer Después de ese mismo día Estrenamos el espectáculo Fue un suceso maravilloso Las críticas fueron espectaculares Pero yo me tomé un subterráneo Desde el teatro al hotel Con esa revista en la mano Y iba diciendo Nadie me conoce Esto no tiene ninguna importancia Bueno, después volví de Suecia Dirigí la escuela de títeres de Neuquén Durante 13 años Hace 3 años abrí mi propia escuela En Chipoleti, que es donde yo vivo Una escuela de artes escénicas En general Me diversifiqué Salí del teatro de títeres Y entré cada vez más En diversos tipos de teatro Dirijo teatro de actores Escribo Hago performances Hago fiestas temáticas Hago muchas cosas Yo creo que me lo he dicho cada día de mi vida Todos los días pongo en duda lo que hago Todos los días En diferentes situaciones Y por diferentes razones Pero sí Yo soy una persona Que trabajo mucho conmigo mismo Para adentro Entonces vivo Replanteándome cosas Y poniendo en duda cosas Y planteándome si El cómo y la forma En la que lo estoy haciendo Es la adecuada Si tiene sentido No tiene sentido Pero lo que pasa Que el teatro Es como una especie De drogadura Viste Son esas cosas difíciles De abandonar Muchas veces Es sentido Como la inutilidad Del arte Como la sensación De mirar el mundo Y tener una mirada Un poco Amarga De la realidad Y decir realmente Tanto trabajo Y que poquito cambia Que poquito se nota ¿No? Pero también Por esto De la autosatisfacción Yo reconozco Que a mí me satisface Mucho hacerlo Me da mucho placer A mí me da mucho placer Terminar de escribir una obra Terminar de hacer Y de dirigir una obra Yo soy un tipo muy feliz Yo la verdad Que soy una persona Que he tenido Buena estrella en la vida Yo creo que hay Hay algo De componente cósmico Que hace que La vida a veces Sea más favorable Para unos Que para otros Yo creo que Como positivo En mi trabajo Hay un componente Poético Altamente poético Que hace que Mis trabajos Tengan una particularidad En el mundo De los títeres Que se destaquen Por algo Muy reconociblemente Mío Y es la razón De mi angustia De todos los días Darme cuenta Que realmente El mundo Podría vivir sin arte Sería mucho más triste Más gris Más oscuro Más deprimente Sería Aburridísimo Imaginate La vida sin cine Sin televisión Sin películas Sin obras de teatro Para niños Sin pinturas Sin diseñadores De ropa Imaginate Lo que sería el mundo Sin arquitectos Maravillosos Artistas Que crean obras Geniales Sin esculturas Sería un horror Pero se podría vivir El ser humano Se adapta a todo Pero sería un mundo Definitivamente Gris Y lamentable Sobre todo Si las cabezas Humanas Siguen siendo Lo que son Por ahí En un mundo Puro Ideal Casi Primitivo Absolutamente Podría ser Que no haya Necesidad de arte Con seres Que vivan En un estado De comunión Con la naturaleza Casi primario De esta manera Cerramos el foro Pero antes De despedirnos Queremos recordarles Que este fin de semana Se va a realizar El quinto Argentino de danza Organizado por La Universidad Nacional del Litoral Se va a llevar a cabo En el foro cultural Y aquí En el Teatro Municipal Primero de Mayo Nosotros Con nuestro programa De televisión Vamos a estar ahí Y vamos a realizar Un especial Que vos vas a poder ver El próximo miércoles De esta manera Nos despedimos Y nos encontramos La próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!